¿Dónde está mi niña de mis ojos? ¿Dónde está mi niña graciosa? ¿Dónde está mi niña de mis ojos? Tú eres la respuesta de mi pasión ¿Dónde está mi niña bonita? ¿Dónde está mi niña consentida? ¿Dónde está mi niña de mis sueños? La que sueña de todo mi corazón ¿Dónde está mi niña de mis ojos? ¿Dónde está mi niña graciosa? ¿Dónde está mi niña de mis ojos? Tú eres la respuesta de mi pasión ¡Dónde está mi niña de mis ojos! ¡Dónde está mi niña! Gracias por ver el video.